Es un porro lorano que vamos a tocar, es un porro de siena gallor, aunque Pablo Flores tiene muchos porros, queremos tocar los sabores del porro, porque la 19 de marzo sigue siendo profeta en su propia tierra. Siena galloros, fiesta con sabor a cazabe y porro. Siena galloros, fiesta con sabor a cazabe y porro. Siena galloros, fiesta con sabor a cazabe y porro. Siena galloros, fiesta con sabor a cazabe y porro. Siena galloros, fiesta con sabor a cazabe y porro. Siena galloros, fiesta con sabor a cazabe y porro. Siena galloros, fiesta con sabor a cazabe y porro. Siena galloros, fiesta con sabor a cazabe y porro. Siena galloros, fiesta con sabor a cazabe y porro. Lucho, fiesta con sabor a cazabe y porro. Con la internacional banda. Diecinueve, fiesta con sabor a cazabe y porro. Siena galloros, fiesta con sabor a cazabe y porro. Dizerko, fiesta con sabor a cazabe y porro. Gracias por ver el video.